León, 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 ¿cuchas mucho? Buah, estaba comido Iba bien, ¿no? No, pero es de la mano Están viniendo para acá, la opuesta 160, 180 y no la ha dado del todo como antes ¿Qué va a contar con este? Pero vamos a entender, el invento es el que los bros les Pues han perdido la entrada Se han perdido la entrada Joder, el missiles, el Álvaro No loco se sumó Gracias por ver el video.